¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos temas bastante interesantes para tratar como son la actualidad de algunos jugadores de la Selección Colombia en las Ligas Europeas, un jugador del Junior de Barranquilla que es pedido por Carlos Antonio Vélez para la Selección Colombia y la influencia del coronavirus en las eliminatorias sudamericanas. Quiero que comencemos con esta noticia. ¿Cuál es la influencia del coronavirus en las eliminatorias? Pues sucede que la FIFA ha entrado en alerta y se ha puesto en contacto con cada una de las selecciones sudamericanas y les ha manifestado que posiblemente, y cabe aclarar que posiblemente, no es algo que ya esté dado, pero los partidos se podrían dar a puerta cerrada para evitar que algunas personas que ingresan a otros países puedan contagiar o sean contagiados con el coronavirus. Recordemos que en Italia ya se han llevado estas medidas y se han jugado partidos a puerta cerrada. Todo depende de cómo transcurra el tema del virus en las semanas previas al inicio de las eliminatorias sudamericanas. Y bien, pasamos al tema de los jugadores de la Selección Colombia. El tigre Radamel Falcao se reencuentra con el gol, tema que nos alegra muchísimo porque Falcao anotó doblete en el compromiso que ganó 3x0 el Galatasaray de Turquía. Esta es una noticia bastante positiva, ya que Radamel Falcao es uno de los jugadores referentes de la Selección Colombia. Y por supuesto, siempre le va a meter miedo a la defensa rival. Y por supuesto, necesitamos que Radamel Falcao llegue con buen ritmo y que llegue con la mecha encendida de cara al arco. Otro jugador bastante importante para nuestra Selección que anotó fue Duván Zapata. Este no hizo 2, hizo 3, hack-trick en el duelo entre Atalanta y el Leche, el cual ganó su equipo 7x2. Duván Zapata marcha octavo en la tabla de goleadores de la Serie A con 11 tantos. Una cifra bastante interesante para el jugador. Y otro jugador que se reencontró con el gol fue Luis Fernando Muriel. Una noticia interesante porque, por lo general, él es convocado a la Selección Colombia. Aunque hay que resaltar que él es suplente de Duván Zapata. Otro jugador de la Selección Colombia que nos tiene bastante inquietos es James Rodríguez. No tuvo participación en Champions League en el partido contra Manchester City y tampoco fue convocado para el Superclásico ante el Barcelona, que el Real Madrid ganó 2x0. Una noticia que llama bastante la atención sobre James Rodríguez es la defensa que hizo a Colfoot Pro sobre el jugador. Eso fue lo que dijo a Colfoot Pro sobre James Rodríguez. Vimos el partido entre el Real Madrid y Manchester City y es claro que en el Real Madrid hace falta el talento y calidad única de James Rodríguez. Zidane debe reflexionar que el talento y calidad de James es necesario para el Real Madrid. El jugador del Junior de Barranquilla que pide el periodista Carlos Antonio Vélez para la Selección Colombia no es Teófilo Gutiérrez ni mucho menos Miguel Ángel Borja. Se trata de Edwin C3. Edwin C3 viene de ser el líder y el goleador de la Selección Colombia en el Preolímpico Sub-23. El periodista Carlos Antonio Vélez manifiesta que el jugador cuenta con las cualidades necesarias para ser convocado debido a sus capacidades como extremo. Carlos Antonio Vélez manifiesta que este jugador que tuvo paso por Uruguay y por México cuenta con el ritmo y además conoce la intensidad para poder estar en Selección Colombia. Y bien amigos, estas han sido las noticias de actualidad sobre la Selección Colombia. En los comentarios pueden dejar su opinión sobre el estado de Radamel Falcao y Duván Zapata. ¿Cuál de los dos debe ser el titular? También pueden dejar su opinión sobre James Rodríguez y por supuesto sobre la posible convocatoria o al menos el pedido de Carlos Antonio Vélez por Edwin C3 para la Selección Colombia. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!